El dato de indigencia que se conoció también en las últimas horas en el país, ¿cuánto necesitamos de una canasta básica, por ejemplo, para no ser pobre? 800 mil pesos una familia, para no ser indigentes, más de 370 mil pesos para no ser indigentes. ¿Qué significa todo esto? Que hay un 50% de argentinos que son pobres. Y esto hizo que en los últimos 20 años, si no me equivoco, el número exacto, se haya quintuplicado el número de barrios populares y villas, esto es a nivel nacional. Y en Corrientes, estos asentamientos, estos barrios populares, se duplicaron. Y por eso queremos charlar, porque hay muchos datos importantes para tratar con respecto a este tema en particular, con Victoria Casorla, ella es arquitecta, pero además es docente en la Universidad Nacional del Nordeste, en la Facultad de Arquitectura, por supuesto. Victoria, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotras. Buenas tardes, muchas gracias Laura. Un placer que me hayan invitado. Y bueno, es un tema, la verdad que venimos abordando hace bastante tiempo en la Facultad de Arquitectura, especialmente en el Instituto de Investigación de la Vivienda, que es el IDVI, ahí en la Facultad. Y también venimos desarrollando el tema en varios grupos de investigación, digamos, que mucho también se debate últimamente con relación a la Universidad Pública y a la investigación que se lleva a cabo. Hace varios años venimos investigando acerca de este tema, en particular de las villas y asentamientos, sobre todo en la ciudad de Resistencia y el área metropolitana del Gran Resistencia, pero en los últimos años también venimos abordando bastante en Corrientes, a mí particularmente me toca más porque soy de Corrientes, nací acá y siempre viví acá, así que en ese sentido siempre tratamos de abordar ambas ciudades porque están muy relacionadas y es un tema que toca... Que duele. Que duele, que toca las fibras más sensibles de la sociedad. Te corto ahí, Victoria, porque es cierto esto que vos decís, toca las fibras más sensibles de la sociedad porque uno por ahí cuando dice villas, dice villeros villeros y en realidad hay gente muy laburante dentro de estos barrios populares de las villas y que no tiene opción de ir hacia el microcentro, de ir a cualquier otro barrio de la ciudad y termina viviendo en estos lugares, pero hay mucha gente que está trabajando el día a día, que se levanta como todos nosotros, que cumple un horario, pero que no tiene ninguna posibilidad de ir a alquilar o de vivir a otro lado. Totalmente. Está muy relacionado con lo que vos hablaste también de la cantidad de pobreza que hay, de la cantidad de indigencia. Imaginate que para una persona de clase media que trabaja en blanco le es difícil llegar a fin de mes ni hablar de cuánto tiene que pagar un alquiler, por ejemplo, acá en Corrientes, hablemos de Corrientes que es donde conocemos más, digamos, y estamos hablando de que casi todo el sueldo se te va en un alquiler. Entonces, ¿cómo podés comprar o pensar si quieran comprar una vivienda propia o un lote y construir tu vivienda después? Bueno, eso ya hablábamos justamente fuera de aire, Vicky, que hoy incluso cuando hablamos de los créditos UVA, por ejemplo, que ya vamos, no quiero abordar porque ya tenemos un tema con respecto a ese tema porque está todo concatenado lo de hoy, digo, es imposible, ni siquiera para, hoy tenés que ser de clase alta para sacar un crédito porque tenés que pagar millones de pesos por mes. Totalmente. No hay forma, me parece que es el gran déficit que tiene el país y la gran deuda que es la vivienda para el argentino, ¿no? Sí, totalmente. Es una deuda que se viene arrastrando hace muchísimos años porque las vilas y asentamientos, si bien me encanta que se visibilice y que se vea hoy en día, vienen sucediendo hace décadas. A nivel país tenemos desde 1920, 30, tenemos algunos asentamientos, pero su mayor auge fue en los 60, después en los 80, en los 90 también. Y en el 2000, 2010, si bien hay muchísimos más asentamientos que se produjeron, es importante aclarar que no es lo mismo asentamientos que familias, porque también en los 90 también sucedieron muchísimas villas, que esa es la diferencia entre villas y asentamientos, las villas por ahí son muchas más familias juntas en un mismo sector y los asentamientos por ahí están más dispersas las viviendas. Por eso se habla de villas y asentamientos. ¿Y con barrios populares cuál es la diferencia, Victoria? Y barrios populares es otra manera de denominarlos, digamos, para salir un poco de estas villas y asentamientos. Igual es un concepto que depende el autor, cómo lo trabaje, pero en líneas generales también pueden tener algún servicio, no todos. Muchos, bueno, fueron censados por el RENAVAP. En resistencia incluso hay un registro único de beneficiarios que es similar, que vino antes del RENAVAP, que es para acceder a ciertos servicios. Y hace un par de años se viene hablando de esto de barrios populares para sacar también un poco la cuestión del servillero que vos hablaste, de que por ahí se sienten más identificados con esa connotación y no con la de villa. Porque, bueno, se trabaja de otra manera, digamos, hoy en día con eso. Es importante esto que vos decías de los servicios, porque otro de los datos que también se conocen es la deficiencia de servicios que tiene esta gente. Cuando hablamos de servicios hablamos de agua potable, hablamos de cloaca, hablamos de energía eléctrica, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque el agua y la cloaca es sinónimo de salud. Ahí empezamos mal. La energía eléctrica, bueno, también son servicios que si no los tenés te complican mucho la vida. Estamos muy lejos. Sí, pero incluso sucede en la ciudad formal, como se denomina, a aquella que no es ni villa ni asentamiento, en donde todavía hay varios pueblos enteros que les falta un montón de agua o de cloaca ni hablar, acá en Corrientes. Varias ciudades del interior no tienen, en su mayoría, más allá de las villas y asentamientos que estamos aún peor, digamos, en ese sentido. Pero es una gran deuda que se trató de subsanar también con este registro de beneficiarios, ya sea el RENAVAP o otras metodologías, depende de la ciudad, en donde pueden acceder algunas veces a estos servicios. Pero, bueno, termina resultando insuficiente en muchos casos porque a veces por la misma ubicación en donde se encuentran cuesta también bajar el servicio. O incluso por ahí vemos que son, digo, en algunas villas, son conducciones horizontales. Entonces es muy difícil también, ¿no? Que una, digo, si bien en las de Corrientes eso no sucede, son asentamientos mucho más chatos, si esa es la palabra correcta. Sí, sí. Digo, en Buenos Aires las arman para arriba. Claro, son en altura. Claro, son en altura y es muy complicado también eso. Sí, sí, sí. Y son muchísimas más familias viviendo en un mismo sector, dejando pasillos en el medio, que es muy difícil atravesarlo, y sobre todo colocar estos servicios. Pero, bueno, es... Perdón, Victoria, decíamos, ¿no? Seguín duplicó en los últimos 20 años. En Corrientes se duplicaron. Sí. Digo, con esta situación de que hoy volvemos a tener en Argentina y en Corrientes también un 50% de pobreza. Vos, que tenés la experiencia y estudio cómo fueron creciendo, ¿cuál puede ser el resultado de este dato que estamos manejando hoy? ¿Se puede incrementar? ¿Cuál es la expectativa del futuro que les ves? Mira, en base a las políticas que venimos viendo, digamos, en relación a este tema, que, bueno, seguramente más adelante van a hablar con referencia al crédito UO, y, bueno, las pocas políticas que hay para poder acceder, digamos, a una vivienda o a un lote, yo creo que esta situación lamentablemente va a empeorar. Porque no veo, digamos, la forma en que la mayoría de las personas que están en edad activa, digamos, que están trabajando, y menos aún los que no tienen trabajo, que también son muchos los casos, que puedan acceder, digamos, incluso alquilar. O sea, cada vez está más difícil la situación en ese sentido, y yo creo que va a empeorar. Hay un dato, Victoria, que también no quería dejar de mencionarlo, porque creo no equivocarme, pero entre el 80 y el 90%, creo no equivocarme, digo, pero muy cercano, si no está ahí, estas familias son monoparentales. La mayoría son mujeres, o sea, mujeres a cargo de las familias, con entre 3 y 5 hijos. Digo, mujeres que trabajan, mujeres que salen a buscar el pan, pero que sustentan sola sus hogares y viven en estos espacios, en estos asentamientos, en estas villas, en estos barrios populares. Sí. ¿Cómo lo estudian ustedes a eso? Bueno, nosotros vemos desde distintas variables, vemos la cuestión de etaria, de género, tratamos de ver, digamos, cuáles son esas relaciones que vos mencionás, y sí, hace mucho tiempo que vemos esta cuestión de que la mayoría de las familias o son monoparentales, o de todas formas tienen como jefe de hogar una mujer, aunque no sean monoparentales en muchos casos. Y la mayoría de las familias están conformadas por familias que tienen muchos hijos y que son jóvenes también, que les cuesta justamente el poder acceder a cualquier tipo de alquiler o vivienda. Entonces, para poder iniciar su familia, muchas veces se ven obligados a recurrir, digamos, a esta situación, que no creo que sea grata para nadie tener que ir a asentarse, digamos, a un lugar y padecer las condiciones que padecen. Sí, totalmente, porque ya tenemos que ir cerrando, digo, pero además los trabajos que mantienen muchos de ellos, la mayoría de ellos son absolutamente informales. Exactamente. Son muy pocas las familias que, bueno, que tienen un trabajo en blanco, igual son pobres, porque muchos hoy somos pobres, teniendo trabajos en blanco, digo, pero la mayoría tienen trabajos absolutamente informales. Es que esa es una gran cuestión también, porque para poder acceder incluso a alguna política que te pueda dar alguna vivienda, tenés que tener un trabajo formal. ¿Y cómo hacemos si además la mayoría son informales? Entonces, es una cadena de situaciones que estaría bueno verlo de forma integral, porque no es solamente un tipo de política, sino son varias. Cuando vos estudiás esta situación y cuando te tocó ir a alguna villa alguna vez, ¿qué sentís? ¿Cómo lo vivís? Y fue un proceso que, bueno, uno se va endureciendo con el tiempo, pero es muy duro realmente ir a una villa y ver la situación, que por ahí ves que están durmiendo en el piso, que por ahí ves los niños que hace frío y no tienen calzado. Es difícil, es difícil ver la situación en vivo y directo. Yo creo que es necesario para entender, digamos, que uno no lo hace por gusto. Y la estigmatización, ¿no? También porque creen que ninguno quiere trabajar, que ninguno... Y la sienten, sienten esa estigmatización, les duele, les cuesta decir que viven donde viven, a veces les cuesta acceder a un trabajo por vivir donde viven. Terrible. Es muy difícil, es muy difícil, digamos. Pero sin embargo, lo que se rescata es la solidaridad que por ahí encontrás en esas comunidades, en donde por ahí una familia ayuda a las demás familias dando una copa de leche, creando como merenderos que son particulares de las viviendas y encontrás también esas situaciones. Merenderos reales y comederos reales. Exactamente. Sí, sí, sí. Victoria, gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Un placer tenerte aquí y la oportunidad de charlar de este tema, que en realidad nos vela todo, porque un 50% de pobreza en el país es muy doloroso. Gracias. Gracias. Muchas gracias.